Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la etapa de hoy, de nuevo, porque esta vez vamos a contarles lo que sucedió en la Tirreno Adriático. Ya les contamos qué pasó en la París Niza, si no saben qué pasó, les dejo aquí el vídeo para que vayan a verlo. Y bueno, vamos al grano con lo que pasó en la etapa 2 de la Tirreno Adriático. Hoy una etapa bastante larga, en donde nada más iniciar hubo 5 fugados, que eran Jonathan Cañaveral, el colombiano del Bardiani, un compañero también del Bardiani y el italiano Davide Gaguro, dos del Androni Giocattoli, Mattia Baez y Humberto Marengo, y un corredor de Leolo Cometa, Francesco Gavassi. De estos corredores, cabe destacar que el colombiano Jonathan Cañaveral y el italiano Humberto Marengo apenas estaban debutando en su primera participación de este Tirreno Adriático. El pelotón estuvo tranquilo todo el tiempo, hubo sí algunas subidas de velocidad y algunos intentos desde el pelotón, pero todos muy controlados. El UAE fue posiblemente el que más se movió dentro del pelotón, sobre todo Tadic Pogacar primero. Y dirán, wow, Tadic Pogacar atacó, bueno, más bien aumentó la velocidad con el fin de conseguir las bonificaciones del sprint intermedio, que era nada más un segundo de bonificación, porque para entonces ya los únicos fugados que quedaban eran dos corredores de Leolo Cometa, Baez y Gavassi, Francesco y Mattia. Hubo un choque en el pelotón a falta de 29 kilómetros por la línea de meta, entre los que estaba Maximiliano Richese, el argentino, y Pogacar y Alaphilippe eran los que jalaban en el pelotón, mientras veíamos que la clasificación virtual de los puntos seguía para Filippo Gana y Evenepoel, pero Pogacar ya había empatado al segundo lugar, Evenepoel. Marc Cavendish no podía seguir el ritmo y se quedaba, mientras el francés de Gé era el que jalaba en el pelotón. Marc Soler decidía atacar y esa fue la razón por la cual el grupo más francés de Gé se puso a tirar. Marc Soler parecía que lo iba a lograr, de verdad creí que lo iba a lograr, pero ya a falta de unos 4 kilómetros para la línea de meta, ya se veía que lo iban a cazar, estaba muy muy cerca y el pelotón estaba yendo a mucha velocidad. Mientras Filippo Gana jalaba del pelotón, pero volteó atrás y no había ninguno de sus compañeros. Finalmente en un sprint final, en el que estaba Peter Sagan como uno de los máximos favoritos, no porque tuviera muy buenos resultados últimamente, sino porque se le veía con piernas. Sin embargo, fue superado por un Tim Merlier que el año pasado estuvo fenomenal y este año no ha empeorado, un Olaf Koich del Jumbo Visma y finalmente un corredor del Bike Exchange, Caden Groves, que también lo superó. Así quedó el resultado en línea de meta, Tim Merlier primero, Olaf Koich segundo, Caden Groves tercero, Peter Sagan cuarto, Simone Consoni quinto, Phil Bau sexto, Davide Valerini séptimo, Giacomo Nitzolo octavo, Giacomo Guarnieri noveno y Andrea Vendrame décimo. Eso es todo lo que quería comentar de la etapa de hoy. Solo falta decir cómo quedan las Maglias, que vengo de hablar del Parinisa y tenía Mayots en la mente, pero no, las Maglias. Y en cuanto a la Maglia Azurra de líder, la tiene Filippo Gana de Líneos Grenadiers, la verde la tiene Davide Weiss del Eolo Cometa, la Chiclamino la tiene también Filippo Gana de Líneos Grenadiers, y la Bianca de mejor joven la tiene Renko Evenepul, pero le está pisando los talones otro joven Tadek Pogacar. Para mañana una etapa también bastante tranquila, que quizás sea para el sprint reducido o posiblemente también pueda ser para una fuga. Yo apostaría más por el sprint. Y bueno, nos vemos en la próxima, muchas gracias por seguirnos, por suscribirse, tanto aquí en YouTube, como seguirnos en Twitch, como Noticias y Deportes, y como arrobaetapadehoy en Twitter. Nos vemos en la próxima, hasta luego.